La Secretaría de Extensión Universitaria lanza el concurso Profesor Oreste Edmundo Pereira, dirigida a escritores santiagueños. La convocatoria está dirigida a escritores santiagueños para presentar obras de poesías, narrativa y teatro. Deberán haber sido publicadas entre el año 2017 y 2018. La universidad promueve actividades culturales y artísticas. En este caso, específicamente de la literatura. Está destinado a escritores santiagueños. Todos los mayores de 18 años que hayan publicado sus obras en formato libre, eso implica que tienen que tener el ISBN, que lo da el registro, que lo da la Cámara Nacional del Libro. La idea, fundamentalmente, como les contaba, es, por un lado, difundir la cultura a los autores santiagueños y, por otro lado, aprovechar estos ejemplares que tienen que ser presentados por los concursantes, que son tres ejemplares, que van a ser donados a las bibliotecas. Una, la biblioteca de la universidad, otra va a ser donada a la biblioteca de la Secretaría de Extensión y otra a alguna biblioteca pública que integra en la red de bibliotecas. Se realizó la primera jornada para iniciar Caminos Científicos, organizada por la Sociedad Estudiantil de Investigación en Ciencias de la Salud de la República Argentina. La idea es incentivar a los chicos de esta facultad a que participen, a que se unan a esta nueva sociedad que se está fundando, a que los alumnos se unan a una nueva sociedad, contarles cómo funcionan, cuál es el trabajo, a comentarles cómo hacer para formar la sociedad y también para unir esta sociedad a la Federación de Sociedades Científicas de Ciencias Médicas, que es una federación que nuclea todas las sociedades científicas de las facultades. Hoy en día son participantes la Facultad de Corrientes, de Rosario, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán. Para celebrar este nuevo evento ellos generan una jornada donde van a exponer un poco sus trabajos científicos que han hecho durante el comienzo del año y contarnos un poco sus resultados, cómo ha sido su metodología de investigación. Bueno, ellos están haciendo mucho hincapié en lo que es salud preventiva o salud pública. Hacen una metodología que se llama CIS, que es un análisis de situación de salud. Ellos visitan un centro de primer nivel de atención donde ellos evalúan cuáles son los problemas que tiene la comunidad. De acuerdo a los problemas, ellos lo van a categorizar, lo van a priorizar y ellos van a intervenir y van a proponer algunas futuras intervenciones para que estos problemas disminuyan. Entonces todas estas temáticas son rondando un poco a la salud pública de que ellos pueden hacer en el primer nivel de atención. Se realizó un encuentro intercultural entre estudiantes y docentes de Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata y comunidades originarias de la Nación Tonocoté. Los jóvenes transitaron por territorio indígena santiagueño reconociendo las problemáticas actuales de la zona, complementando esta actividad con la formación académica de las aulas. La Secretaría de Extensión de la UNCE y la Escuela para la Innovación Educativa acompañan esta iniciativa. Llegamos a Santiago del Estero, nos recibieron en la universidad, allí entramos en contacto con ya personas del pueblo Tonocoté. Hoy desde el territorio Tonocoté nos encontramos totalmente agradecidas al recibimiento y a todos los aprendizajes que tanto como docentes de Antropología como los estudiantes pudimos lograr y nos llevamos para continuar difundiendo y ampliando y profundizando conocimientos sobre nuestros pueblos indígenas en territorio argentino. Desde la carrera de Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe Convención en Lengua Quichua, se invita a las primeras jornadas regionales de interculturalidad. Las mesas paneles estarán integradas por referentes de políticas públicas, investigadores, docentes del nivel terciario y ciudadanos del pueblo indígena. Estas jornadas, bueno, tienen como propósito generar un espacio de diálogo, y también teniendo en cuenta que la temática de la interculturalidad atraviesa los distintos ámbitos, como por ejemplo la educación, la salud, el derecho a la tierra, a los pueblos indígenas. Estas jornadas están dirigidas a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, técnicos y agentes de dependencias estatales, públicas y privadas, también ONGs, sectores de base rural y urbana. En el marco de la adhesión de la UNCE a la Ley Micaela, la Oficina de Géneros y Violencia desarrolla un ciclo de formación denominado Cuestionando la Violencia en las Aulas. En esta oportunidad, se dictó un taller dirigido a los tutores que acompañan a los estudiantes en los primeros años al ingresar a la universidad. Muchas veces son los tutores y las tutores quienes nos acercan a nosotras situaciones de violencia a resolver, así que entendíamos que era muy importante poder sensibilizar al conjunto de los compañeros y las compañeras que forman parte de estas tutorías, y hemos podido compartir con ellos y con ellas cómo funciona el programa, qué entendemos por perspectiva de género, qué entendemos por perspectiva feminista, hemos trabajado acerca del concepto de meritocracia también, para que ellos y ellas puedan estar preparados y preparadas para identificar las distintas violencias y discriminaciones que puedan aparecer en el ámbito de la UNCE y en el marco de sus tareas, para que puedan también ser partícipes de esta necesidad de transformación que tiene la universidad desde que se ha adherido a la Ley Micaela, pero desde mucho antes también desde que se creó el programa y demás. Gracias por ver el video.